Es la conclusión de la semana pasada sobre lo que es perdón y la razón por la que hacemos esta clase en verdad es porque no importa en qué lugar, en qué etapa de tu vida te encuentras, si eres muy joven, si eres más o menos joven, si no eres tan joven o si ya estás mayor. Pero la verdad en cualquier etapa de tu vida o en cualquier situación que te encuentras Dios quiere trabajar en tu vida, Dios quiere restaurarte, sanarte, Dios está dispuesto a perdonar cualquier cosa que ha ocurrido en tu vida y de eso estamos hablando. Tenemos un Dios tan amoroso que está dispuesto a trabajar en nuestra vida cualquier cosa, nunca, nunca es tarde con Dios. Hablamos la semana pasada de por qué es tan importante perdonar, compartía yo de un estudio en la Universidad de Stanford que hablaba de por qué es bueno perdonar, aún sin ser un aspecto espiritual, pero un aspecto médico. Hablaba este doctor o este estudio que cuando no hay perdón el estrés aumenta, hay depresión, hay problemas de dolor muscular, espalda, cuello, cintura, hay insomnio, hay mala circulación y dice que como hay mala circulación la sangre no limpia el organismo como debería, entonces hay toxinas, estas toxinas se vuelven otras enfermedades, así que por donde quiera que veamos hay una necesidad enorme de perdonar y de ser perdonados porque encontramos libertad a través del perdón y eso es bien, bien importante. Y quiero que si no escuchaste la clase la semana pasada puedes buscarla en Facebook, tenemos una página y eso te hace un link que te lleva a YouTube donde puedes ver la clase a la primer parte. Yo para empezar con esta clase quiero hablarles de este perico, se llama Peri, este perico una mujer lo adoptó en un albergue de animales, cuando la mujer lo adoptó este perico era muy grosero, lo único que le enseñaron fueron groserías, parece ser que los dueños anteriores lo trataron muy mal porque era muy hostil, apicaba a la gente, rasguñaba a la gente, cuando sus dueños se querían acercar para hacerle cariñitos o hablar con él, él los picoteaba, los pellizcaba, las gentes andaban con marcas, sangrando, muy grosero, la mujer la dueña pensó, le voy a enseñar a, le puso peri si quieres al perico, le voy a enseñar a peri buenos modales, lo que necesita es amor y cuidados dijo la mujer, pero el perico pasaron los días y las semanas y no cambiaba, seguía grosero, seguía irrespetuoso, seguía pellizcando, hasta que un día la mujer dijo no más me cansé, agarró al perico y lo aventó al congelador y cerró la puerta del congelador, los siguientes minutos el perico desde adentro del congelador le gritaba y la insultaba y la insultaba a toda la familia y gritaba y gritaba el perico, de pronto se quedó callado, pasaron los minutos y el perico no hablaba y la mujer pensó oh Dios ya lo maté, pobrecito va al refrigerador, abre la puerta, saca al perico y cuando saca al perico el perico está así y le dice sabes que dice el perico perdóname, perdóname y dame otra oportunidad, perdona mis groserías, si me das otra oportunidad dice prometo cambiar la mujer estaba tocada en el corazón y le dijo está bien te perdono voy a darte otra oportunidad de continuar en la familia hubo unos segundos de silencio, el perico seguía con la cabeza agachada y le dice puedo preguntarte algo dice el perico así dice la mujer yo sé que me perdonaste gracias gracias yo sé que me estás dando otra oportunidad pero quería preguntarte que fue lo que hizo el pollo que está dentro del congelador la verdad es que todos como el perico necesitamos una oportunidad de ser perdonados y como el perico aquí nos estamos recuperando de algo, todos aquí somos ex algo es como que camináramos por la vida con un letrero que dice Dios trabajando en mi vida disculpa el desorden pero todos nos estamos recuperando de alguna cosa y en cualquier etapa Dios está dispuesto a trabajar en nuestra vida, quiere que disfrutemos los beneficios del perdón siempre todo el tiempo, las escrituras me encanta la Biblia la Biblia es un libro que ha servido de base a millones de otros libros de motivación, de inspiración, de entrenamiento la Biblia es un libro fantástico, tiene historia y menciona lugares, fechas, personas, eventos que aún otras ciencias y otros historiadores han probado que es verdad menciona ciencia a la Biblia, habla de átomos y moléculas algo que apenas se descubrió el siglo pasado habla de la luz que tiene movimiento dice Isaías 750 años antes de Jesús apenas los científicos lo descubrieron en los 1600 habla de ciencia y entre más estudian la Biblia más descubren que habla de cosas que están ocurriendo, habla de romance para los románticos poesía, habla de cantos, habla de profecía cosas que están pasando hoy en día fueron escritas hace miles de años y están pasando hoy en día, ve la sociedad y te das cuenta que la Biblia profetizaba esto va a pasar pero en todo esto hay tres áreas las tres áreas más importantes el enfoque principal por el que Dios nos dio las escrituras este es el enfoque principal el primero de ellos es no las dio porque desea redimirlos desea lo que es redención redención es perdón lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es perdonarnos la Biblia los 66 libros de la palabra de Dios se trata un Dios que quiere perdonarnos la otra cosa habla de rectitud rectitud es como si fuera el manual de nuestra vida la manera como Dios quisiera o desea que vivamos es poner límites a nuestra vida poder decir esto no se hace, esto no se hace para que pueda haber orden pueda haber paz pueda haber armonía en nuestra vida y en la vida de otras personas eso es rectitud es Dios diciendo como debemos vivir y la última de ellas la tercera cosa más importante que la palabra de Dios habla habla de relaciones tenemos un Dios que desde el principio de la creación todo lo que Él ha buscado ha sido una relación con nosotros lo más importante para Dios está sentado aquí y con quien Dios quiere tener una relación profunda es contigo pero es imposible tener relaciones con Dios o con personas si no aprendemos la primera de estas tres perdón no se puede tener relaciones profundas duraderas si no aprendemos a perdonar porque algo es seguro las personas a tu alrededor te van a lastimar prometido como que hay sol hay día y noche la gente a tu alrededor va a hacer algo va a decir algo y te va a lastimar o tú vas a lastimar a alguien en la familia en los amigos en el trabajo y si no aprendemos cómo perdonar no vamos a poder tener relaciones y lo que Dios quiere con nosotros Él quiere redimirnos perdonarnos a una relación recta con Él quiere enseñarnos la manera de tener una relación profunda con Dios y si tú nos visitas hoy y preguntas pues ¿para qué me invitaron a la iglesia? hay algunas personas estudiando la Biblia y dices ¿para qué? ¿para qué estudiar la Biblia? la iglesia existe para enseñar a las personas a tener una relación con Dios la razón por la que los hombres y mujeres estudian la Biblia con otros hombres y mujeres es para enseñarles cómo tener una relación creciente en fe con Dios cómo entender recibir y dar el perdón que Dios nos da el perdón en las escrituras es algo esencial y necesitamos perdón en tres niveles el primer perdón que necesitamos necesitamos el perdón de Dios Dios quiere perdonarte lo que haya sido Dios desea perdonar la otra cosa es que necesitamos perdonarnos unos a otros necesitamos y eso hablamos la semana pasada la clase pasada fue cómo perdonar libremente en paz uno al otro y el último área donde necesitamos perdón es poder aprender a perdonarnos a nosotros mismos porque hay veces que la persona que más nos hiere o la persona más dura con nosotros es nosotros mismos a mí me duelen cosas que hice hace 30 años todavía y ya Dios las perdonó la gente las perdonó y yo todavía saco el látigo y me doy con él en mi falta de perdón y es importante que aprendamos cómo puedo ahora yo perdonarme a mí mismo lo que he hecho y no cargar una carga innecesaria en nuestra vida y estas tres son las áreas tan importantes estas tres áreas de perdón tenemos que entenderlas porque si no va a traer grandes consecuencias va a traer insomnio va a traer falta de paz si no podemos entender la importancia por qué esta clase por qué hablar otra vez de perdón por qué por lo menos una vez al año mencionarlo porque es bien importante el perdón y en Oseas capítulo 4 versículo 6 si por favor lo anotas Oseas 4 6 dice Dios pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido falta de conocimiento nosotros sabemos algo sabemos que somos dice alguien lo que comemos sabemos que si nos alimentamos mal vamos a afectar nuestra salud sabemos eso sabemos que si tomamos vicios agarramos vicios vamos a destruir nuestra vida sabemos eso también pero hay muchas otras cosas y de eso vamos a hablar hoy que hacemos sin saber y la verdad es que lo que no conocemos lo que no sabemos nos puede destruir y esto es una verdad con el perdón si no aprendemos del perdón de Dios del perdón uno al otro del perdón a nosotros mismos si no lo conocemos nos puede destruir hay un ejemplo en la en Europa en los años 1600 cuando vino la plaga en la escuela leemos fue tan terrible esto esta plaga en Europa en los 1600 que lo escribieron en los libros de historia de todo el mundo ninguna guerra ha matado tantas personas como esta plaga cientos de miles de personas murieron sin necesidad por la plaga sabes cuál fue el problema la ignorancia hizo más daño que la plaga los europeos no sabían cómo se transmitía la enfermedad lo ignoraban y resulta que eran las ratas la plaga empezó en un pequeño lugar a través de las ratas entonces los barcos como hacían negocio iban de un puerto a otro puerto y en ellos llevaban la transmisión de la enfermedad a través de las ratas y ellos no sabían y dispersaron la enfermedad dispersaron la plaga por toda Europa contagiando a cientos de miles después pensaron tal vez son los gatos y los perros los que contaminan y mataron a todos los gatos y a todos los perros y la ayuda que pudieron haber recibido de gatos y perros para matar a las ratas no la recibieron y hubo más ratas se multiplicaron más luego pensaron tal vez el agua está contaminada y dejaron de bañarse y dejaron de lavarse las manos y cuál es el consejo que un doctor te da cuando hay gripa en tu casa que te dice el doctor cada vez que saludes a alguien cada vez que toques algo lávate las manos la ignorancia destruyó más personas que la misma plaga porque fue la falta de conocimiento lo que provocó esta tragedia y eso es verdad con la falta de perdón por falta de perdón por no aprender a perdonar familias han sido destruidas relaciones han sido destruidas hijos y padres no se hablan se odian por la falta de perdón amigos han sido destruidos por la falta de perdón y yo pensaba que tal como iglesia hermanos que no la iglesia debería ser un ejemplo para perdón que no la iglesia debería ser un ejemplo en el que hemos aprendido como lidiar y perdonar uno al otro y sin embargo continuamente escuchamos de no lo puedo ver no lo tolero no lo aguanto como iglesia necesitamos hacer un mucho mejor trabajo para aprender a perdonar a dar y recibir el perdón porque ese es el papel de la iglesia enseñar a los otros nuestras relaciones son bien importantes si nos escuchas hoy quiero empezar con el punto número uno el perdón de Dios necesitamos recibir el perdón de Dios este es para las visitas primero si nos visitas hoy quiero hablarte de cómo tú recibes el perdón de Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice y hacer a un lado tal vez toda la ignorancia que pudiera haber y la falta de conocimiento que pudiera haber con respecto a lo que las escrituras enseñan acerca y Jesús y los apóstoles hacen un énfasis bien grande en cómo debemos ser perdonados lo explica cómo debemos ser perdonados y Jesús es el centro del perdón mira en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 10 al 12 si por favor lo anotas o lo lees en tu en tu Biblia pero en Hechos 4 10 12 está aquí hablando el apóstol Pablo y él está diciendo Jesucristo de Nazaret dice crucificado por ustedes pero resucitado por Dios Jesucristo es la piedra que desecharon los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular la piedra principal de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos suena muy exclusivo no solo Jesús solo un camino suena exclusivo y sabes que si es exclusivo porque no hay otra persona no hay otra religión no hay otra manera según dice esa escritura para llegar a Dios solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la salvación que viene de Dios solo a través de Cristo podemos ser perdonados y no es para ofenderte es para que lo entiendas es para que puedas tomar el tiempo y decir a ver donde está eso en la Biblia yo quiero estudiar la Biblia para ver porque no es a través de otros o de otras porque tiene que ser solo Jesús hay una razón bien importante en la que Jesús es el centro de la salvación para cada uno de nosotros estudialo conoce a Jesús porque no hubo nadie que viniera a ofrecer su vida por nosotros voluntariamente porque no hubo nadie que colgado en la cruz golpeado sangrando dijera padre perdónalos porque no saben lo que hacen ningún superhéroe ninguna otra persona puede hacer lo que Jesús puede hacer por cada uno de nosotros buscando perdonarnos y solo únicamente exclusivamente a través de Jesús podemos nosotros ser perdonados por Dios apreciar lo que Jesús hace lo que Jesús entrega en nuestra vida no hay otro hombre ni otro profeta ni otra persona que lo pueda hacer en Hechos 2 36 aquí está Pedro hablando Pedro hablando acerca de cuál es el proceso y esto es importante porque es lo que las escrituras enseñan de cuál es el proceso cómo yo puedo ser salvo a lo mejor nos visitas hoy si te preguntas cómo qué hay que hacer qué dice la escritura conocimiento da salvación la falta de conocimiento destruye y las escrituras son la cura a la falta del conocimiento y esto es lo que la Biblia dice sobre salvación Pedro hablando dice por tanto sépanlo bien todo Israel que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando oyeron esto se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros hermanos qué debemos hacer la respuesta fue qué debemos hacer él le dice Jesús es el Señor Jesús es el Mesías él es el camino la única manera y la respuesta fue qué hago si Jesús es el camino entonces qué hago cómo me pongo en contacto le hablo por teléfono le mando un email le mando un texto qué hago una respuesta rápida a una necesidad de perdón y Pedro en el versículo 38 continúa hablando con ellos y les dice déjate explico cómo es el versículo 38 dice arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo me fui al diccionario me encanta ver el significado de las palabras la palabra arrepentirse en el diccionario de la Real Academia de la Lengua quiere decir quiere decir un pesar un dolor por haber hecho algo mal eso quiere decir arrepentirse un pesar y la otra descripción quiere decir una corrección en el rumbo en que vamos caminando eso es arrepentimiento me duele lo que hice y corrijo el rumbo ya no lo vuelvo a hacer eso es arrepentimiento le dice bautícese bautismo en el idioma original de la Biblia quiere decir sumergir completamente bajo el agua a alguien eso es la palabra que está usando aquí Pedro dice cada uno en el nombre de Jesucristo para que para el perdón de sus pecados y luego recibirán el don del Espíritu Santo ese es el proceso arrepentimiento y bautismo el plan de Dios para nuestras vidas esto es lo que como iglesia enseñamos cuando alguien viene viene la primera vez lo primero que haces es estudiar la Biblia hay que entender que estás haciendo hay que comprender por qué conocer y saber qué es lo que Dios quiere por qué y para qué después tienes que creer qué quiere decir creer creer es que lo deseas lo aceptas lo entiendes lo vives después viene a obedecer que es parte de arrepentirse obedecer es o que ya no voy a vivir para hacer lo que me da la gana a mí voy a vivir para hacer lo que Dios desea que yo haga eso es obedecer luego arrepentirse es cambiar de vida es necesario un cambio de vida luego viene confesar que confiesas la escritura dice necesita uno confesar con sus labios en romanos 10 a 9 dice confesar a Jesús como Señor y Salvador es una confesión que hace y después viene la parte de ser bautizado de esa manera lo enseña la Biblia de esa manera si nos visitas hoy queremos que aprendas pregúntale a quien te invitó oye a ver enséñame todo esto donde están las escrituras déjame tomar nota déjame comprobarlo por mí mismo déjame verlo porque esa es la manera como la escritura lo enseña y no a través de otras maneras que han salido algunos dicen solo basta una oración no es lo que dice la escritura pero lo puedes hacer por imágenes o bautismo de niños no es lo que enseña la escritura cuando la Biblia habla de bautismo habla de que hay que tener fe habla de que hay que poder creer hay que poder obedecer hay que poder arrepentirse cosas que un niño no puede hacer el bautismo es bien claro en las escrituras y por eso estudia la Biblia que no sea ignorancia lo que te va a matar uy no sabía como la plaga se dispersó y mató personas por ignorancia en esto no podemos y no debemos ser ignorantes pero hay que saber y entender y conocer es algo como en Romanos capítulo 6 versículo 3 y 4 dice Romanos acaso no saben ustedes que todos que fuimos bautizados para unirnos con Cristo en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte te decía bautismo quiere decir sumergir completamente en agua como cuando entierras a alguien cuando Jesús fue enterrado cuando Jesús murió fue enterrado totalmente por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva lo que hacemos para participar en la muerte y la resurrección de Jesús es morir al pecado ser enterrados bajo el agua ser bautizados y dice la escritura resucitar a una vida nueva esa es la manera como la escritura habla de alcanzar el perdón de Dios a través de la Biblia ignorancia no se vale pero hay la oportunidad de aprenderlo como la escritura lo dice ahora para los hermanos quiero enseñarte un video esta es la historia modernizada de la mujer que derrama perfume en los pies de Jesús y la enjuaga con sus cabellos te acuerdas de esa historia se dice que esta mujer se llamaba María y fue a ver a Jesús dice la escritura que Jesús fue invitado por Simón a su casa y cuando Simón invitó a Jesús a comer no lo invitó porque lo apreciaba o no lo invitó porque lo amaba lo invitó para criticarlo y para tener algo de que acusarlo cuando María supo que Jesús estaba en la casa de este fariseo ella llegó a la casa derramó este perfume tan caro en los pies de Jesús y limpiaba el polvo del camino de los pies con sus propios cabellos cuando Simón vio a la mujer le dijo oíeme si tú fueras un profeta sabrías qué tipo de mujer es esta que no merece tocarte pero sabes que Jesús no era un profeta Jesús era el Mesías el que venía a perdonar cualquier pecado cualquier situación en nuestra vida y Jesús le dice al hombre le dice sabes que Simón esta mujer me ha besado los pies los ha limpiado y tú ni un saludo me has dado entonces no me digas lo que es amor no me digas y no juzgues si no entiendes cómo esta mujer se siente y vamos a ver una versión moderna le puse subtítulos ojalá que los subtítulos puedan ser leíbles y vamos a verlo y vamos a ver This bank has been owned and run by my family for 78 years now. There aren't many banks like us left, you know? But part of the reason that we haven't sold out is that we like being able to run this place like we think a small bank should be run. Treating people fairly, respect, compassion. For each of the last 78 years, it has been our tradition to select two of our customers and forgive their loans. So, Mr. Hamilton, on behalf of my family and the employees of this bank, I'm pleased to tell you that your outstanding equity line of $1,315.47 has been repaid for you. You do not need to make any more payments. Wow. That's really nice. Thanks. What was your name again? Jameson. Frank Jameson. And my secretary has some papers that you'll need to sign on your way out. Sure. Okay. Thanks again. That's really nice. I appreciate it. Well, you're welcome. And Mr. Neely, your mortgage balance of $246,547.50... Mr. Jameson. Sorry. You must have the wrong Neely. I'm Jerry Neely. Yes, that's right. Jerry and Peggy Neely, $235, Kendall Wood... You can't be right. Not us. We've been at least six months behind in the past. We're a month behind now. I'm well aware of your payment history, Mr. Neely. And as of now, that's a non-issue. But you've got to have better customers out there than us. I just don't... Jerry, I'm giving you a fairly large gift here. If I were you, I'd take it and say thank you. Thank you. Man, thank you. I don't know what to say. Enjoy your house. And tell all your friends to leave their accounts here. Oh, I will. I've told everybody this is the best bank anywhere. See my secretary on the way out. You know, Mr. Jameson, you gave me and Peg a whole new life. If you ever need anything... Thanks. I'll see you next time. 2 hombres con una deuda en el mismo banco. Este banco tenía la costumbre que una vez al año escogía dos personas y les perdonaba todo lo que le debieran. Eso sería bueno hoy, ¿no? Sí, yo sé. Y llegan esos dos hombres. Uno le debía mil trescientos dólares. Y cuando le dijo, te perdono la deuda mil trescientos dólares. ¿Qué dice el hombre? That's nice. Gracias a Dios. Apenas mil trescientos. Pero cuando llega con el otro y le dice, la deuda de doscientos cuarenta y seis mil dólares, te la perdonamos. No lo podía creer. Qué gozo, qué alegría. Sale de ahí y le dice, lo que tú necesites. Dime qué hacer. No importa qué. Yo lo hago. El de mil trescientos nunca volvió. Lo más seguro es que el otro, tal vez le habló al gerente y le dijo, lo invito a comer. ¿Qué anda haciendo? Dígame qué necesita. La gratitud salió enormemente por haber sido perdonado. Cuando vienes a Jesús, cuando vienes a Dios, es como una carga enorme que quita de nuestros hombros para Él poner su perdón. Pero hermanos, eso fue antes. Hace veinte años que te perdonó. Hace quince años, diez años te perdonó. ¿Qué tal tu nivel de gratitud hoy? ¿Quién podría decirle a Dios? Dios, ¿qué necesitas? Dime lo que quieres. Yo lo hago. Aquí estoy, Señor. O tal vez piensas que no le debo nada a Dios hoy. No, no tengo nada que andar pagando, comprometiéndome con Dios. ¿Para qué? Le voy a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Se te olvidó ya? ¿Qué tal cuando estudiabas la Biblia? Ayúdenme, por favor, estoy. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas? Yo llegué así. ¿Qué tal ahora? Años después, ¿se te olvidó? ¿Tú no crees que lo que pecamos ahora sigue siendo perdonado igual por Jesús, con el mismo amor, la misma gracia? ¿Por qué olvidar la gracia? ¿Y por qué no mostrar la gratitud que Dios quiere y Dios pide? Hay una parte en esta escritura, cuando Jesús está hablando con Simón, que le dice, Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Qué tal tu demostración de amor? ¿Sabes cómo se muestra el amor? No con palabras, bla, 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 bla. ¿Con hechos? ¿Con tu vida, con tus acciones? ¿Qué tal la demostración de amor para Dios? ¿Qué tal tu vida de servicio para Dios? ¿Qué tal eso? ¿Dónde está? Poco perdón, poco amor. Muestro poco amor porque se me perdonó muy poco. Lo que le debo a Dios es casi nada. Por eso no muestra mi vida nada. Pero dice al que poco se le perdona. Y dice al que mucho se le perdona mucho, amor muestra. El segundo hombre salió de ahí dispuesto. ¿Qué tal si tú pudieras preguntarle a Dios, mi hermano, mi hermana? Dios, ¿qué quieres que haga? Yo lo hago, ¿cómo sirvo? Yo quiero hacerlo. Y estoy muy agradecido por todas las personas que sirven en la iglesia. ¿Sabes cuánto problema y conflicto pasan los que coordinan el ministerio infantil cada cuatro meses que tienen que buscar nuevos maestros? ¿Sabes a qué se encuentran? Yo no quiero servir. Odio eso. Y el amor de ellos, los limones, los brisuelas, maldonados, continuando, sirviendo ciclo tras ciclo tras ciclo por su gratitud a Dios. Lo sugieres. ¿Tú crees que es tan fácil decirle a alguien o ella podría sentarse enfrente y de repente voltearle a la persona y le dice ¿por qué? Que aquí ya estoy. Tan simple como por favor pase enfrente. ¿Por qué lo sugieres? Ponen eso. Porque desean servir. Porque están agradecidos. Hermanos que dirigen charla. Déjate digo los que dirigen charla cuando no llegas. Porque no tienes mucho amor que mostrar. Y ni te comunicas. ¡Qué carga tan pesada! De verdad. Complicado hermanos. Los que dirigen una zona. Los que sirven mostrando su amor. Lidiando con los que no servimos mostrando nada de amor. Porque no estamos agradecidos con lo que Dios perdona. Se nos perdonó muy poco tal vez. Pero no es así. Todo es cuestión de perspectiva. La salvación. ¿Cuánto vale la salvación? ¿Cuánto vale el amor de Dios? Dios perdona. Y sigue deseando perdonarnos. Y sigue deseando mostrándonos su amor. Y sigue Jesús diciendo perdónalos porque no saben lo que dicen. Eso es el amor a Dios. Al otro punto. Habla de necesitamos perdonar unos a otros. Y voy a ser breve en este punto porque ya lo hablé la semana pasada. Pero hay una necesidad tan grande de perdonar uno al otro. Es imposible venir a Dios y decirle Dios aquí estoy perdóname. Cuando Dios te dice pero tú ya perdonaste Mateo 6.14. Escribe la escritura. Dice si tú no perdonas Dios no puede perdonarte. Y vienes a Dios y le dices Dios perdóname a mí. Yo aborrezco y detesto a esta persona y no puedo perdonarla y no la tolero. Y cada vez que la veo se me revuelve el estómago pero tú perdóname a mí. Y Dios dice no, no funciona así. Yo quiero perdonarte pero necesito que perdones. Es un triángulo lo que tenemos. Necesito que voltees al que está a un lado y lo puedas perdonar. Para que yo pueda perdonarte a ti. Porque si tú no perdonas te vas a enfermar. Vas a sufrir insomnio, estrés y todo lo que hablábamos antes. Y vas a venir a mí y te vas a acordar de él y ya no vas a poder orar. Este rencor se va a atravesar entre tú y yo. Siempre necesitas quitarlo. Necesitas perdonar al otro. Convertimos el perdón en algo emocional. Pero realmente sabes que el perdón es algo espiritual. Déjate digo. Obviamente cuando nos lastiman nuestras emociones son afectadas. Nuestros sentimientos son afectados y el corazón se nos tambalea. El problema es que nos quedamos atorados en el sufrimiento y el daño que sufrimos. Y no nos fijamos que si no puedo perdonar está afectando mi relación con Dios. Si no puedo perdonar no puedo conectarme con Dios profundamente. Porque traigo esto encima. Más que emocional el perdón es espiritual. Y tienes que decidir. El perdón sabes que es una decisión. Hemos escuchado muchas veces que dicen el amor es una decisión. Cierto. Amar es una decisión. Hay veces no es fácil. Hay veces es difícil amar. ¿Y qué hacemos? Pues seguimos amando. ¿No papás? Hay veces es difícil amar a nuestros hijos. Pero hay que seguir amando. Hijos. A veces es difícil amar a sus papás. ¿No? Especialmente cuando no les dieron lo que querían que les dieran. Es difícil amar a papá y mamá. ¿Pero significa eso hijos que dejan de amarlos? No. Es una decisión. Perdonar es también una decisión. Tú necesitas decidir. Voy a perdonar a esta persona para estar en paz. Para poder tener la relación con Dios. Que necesito tener. Para que nada se atraviese. Y a veces se mezclan los sentimientos. Con el pedir perdón o perdonar. Acuérdate. Es una decisión que nosotros necesitamos hacer. Como seguidores de Jesús. Como imitadores de Cristo. Tenemos que estar decidiendo perdonar todos los días. De nuestra vida. Pedir perdón. Y perdonar. Como seguidores de Jesús. No podemos ser emocionales. Y vivir guiados por nuestros sentimientos. Porque los sentimientos. Dice Jeremías. Son bien engañosos. Suben y bajan de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Como seguidor de Jesús. No podemos vivir con emociones o con sentimientos. Pero vivimos con decisiones. De estar cerca. E imitar a Jesús. Todo el tiempo. Esta historia. No voy a leer la escritura por el tiempo. Pero anótala por favor. Y léela tú. Mateo capítulo 18. Versículo 23 a 25. Es la parábola del funcionario. Que no quiso perdonar. Hay dos funcionarios. Uno de ellos. Dice la escritura. Que le debía millones de monedas de plata al rey. Un día el rey lo llamó para cobrarle. Le dijo vamos a saldar cuentas tú y yo. El rey cuando la escritura dice que le debía millones de monedas. La escritura quiere decir no había manera que le pudiera pagar. Como nosotros con Dios. No habría manera que nosotros pagáramos a Dios por nuestro perdón y nuestro pecado. Y entonces el rey. El rey sabía. Este hombre no tiene para pagarme. Tengo dos opciones sabía el rey. Lo meto en la cárcel o lo perdono. El rey sabía. Que no podía recuperar su dinero. Escogió la relación. Escogió salvar la relación con el siervo. Sobre el dinero. Y le dijo te perdono. Entonces después este siervo sale de ahí perdonado. Y se encuentra otro siervo. Al que este siervo le debía al primero. Unas cuantas monedas. Y el siervo le dice perdóname dame tiempo. Y es el que acaba de ser perdonado. Dice no. Y lo manda a meter a la cárcel. Eso enojó a los otros funcionarios. Enojó al rey. Y el rey lo llama y le dice yo te perdoné. Porque tú no puedes perdonar. Yo olvidé todo lo que me debías. Porque tú no podías haber perdonado un poco. De lo que te ha hecho. Y dijo métalo a la cárcel. Y déjenlo ahí. Para que aprenda. Eso es lo que pasó. Y le dice y le llama siervo malvado. En esta historia. Cuando leas la escritura. Te vas a dar cuenta. Que el siervo revela su corazón. El no perdonar revela quienes somos. El no querer perdonar revela nuestro corazón. Revela nuestra fe también. Si la falta de perdón afecta a las personas a nuestro alrededor. Familia. Amigos. Y afecta la reputación de su amo. Cuando este siervo salió de ahí. Acababa de ser perdonado. Y no quiso perdonar. Como cristianos. Déjate pregunto. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro amo hermanos? Dios. Entonces cuando salimos allá afuera. Y va un montón de cristianos enojados. Agresivos. Faltos de paciencia. Faltos de perdón. ¿Qué estamos representando? Representamos un Dios igual. Enojón. Que no perdona. Amargado. ¿Es lo que estamos representando? Somos representantes de Dios. Y si no podemos perdonar. Somos malos representantes entonces de Dios. Y la falta de perdón. Le dijo siervo malvado. La falta de perdón. Es. Maldad. Y hasta que tú no perdonas. Continúas atado. Al ofensor. En Efesios 4.26. Si puedes anotar la escritura. Pero dice básicamente. No dejes que el enojo te controle. Y que no dure demasiado. No dice no te enojes. Porque él es entendido. Nos vamos a enojar. Si. O sea a veces le dices no te enojes a alguien. No va a ocurrir. Se va a seguir enojando. Lo mejor que puedes decirle. Sabes que cuando te enojes. Cuida lo que dices. Cuida con quien hablas. No le digas no te enojes. Porque ni Dios nos dice a nosotros no te enojes. Pero dice cuida lo que hablas. Y no peques. No chismees. No repartas veneno. Y no dures mucho tiempo. Enojado. Porque entre más tiempo pasas enojado. Más grande es la posibilidad de que peques. Porque no puedes controlarte. Y es importante. Voy a abricarme esta parte. Y el último punto que quiero hacer es. Perdonarte a ti mismo. Es tan importante que reconozcas que también tienes que perdonarte a ti mismo. Y la escritura es muy clara. La escritura dice. Al que perdona su. Al que confiesa su pecado. Y lo deja. Dios perdona. Y el perdón de Dios es más grande. Que nuestro propio perdón. Acepta el perdón de Dios. Para que eso quite la culpa en tu vida. En Hebreos 12.15. La escritura dice. Cuídense unos a otros. Para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. La cual los trastorne a ustedes. Y envenene a muchos. Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. Es como traer una raíz amarga. En nuestro corazón. Es algo amargo dentro de nosotros. Si tú ya te has arrepentido. Lo has cambiado. Has pedido perdón. No hay más que puedas hacer. Confía en que la gracia de Dios es más grande. Confía en que la gracia de Dios puede cubrir ese pecado. Y puede quitarlo de tu vida. Dios desea perdonarte. Quiero animarte a que si nos visitas hoy. Por favor. Estudia la Biblia. Acércate a Dios. Porque es tan importante el perdón. Para que cuides tu relación. Para que tengas salud y felicidad. Para que tengas más fe. No afecta tus oraciones. Cuando hay perdón. Puedes orar con más tranquilidad hacia Dios. Porque perdonar nos da libertad. Entiende el perdón de Dios. Estudia la Biblia. Ten la convicción de ser un seguidor de Jesús. Dispuesto a perdonar. Y no permitas que el pasado, las emociones del pasado afecten tu decisión de perdonar a otros. Toma la decisión. Necesito perdonar. Que a nadie le falte la gracia de Dios. Especialmente a ti. Y reconstruye esta casa. Cuando digo esta casa, me refiero a la iglesia. Reconstruye la iglesia. Para que sea un lugar de perdón. De rectitud. De relaciones. Ese es el sueño de Dios. Para la iglesia. Y ese es el Dios que nosotros representamos. Déjame terminar con una oración. Quiero darles las gracias. Gracias.